Tras el renacimiento de la Alianza Va por México en la Cámara de Diputados, donde PRI, PAN y PRD se comprometieron a votar contra la reforma electoral, ahora en el Estado de México los dirigentes de los tres partidos anunciaron que van en Alianza para buscar la gubernatura, donde dijeron Morena se topará con pared. El Consejo Estatal del PRI dará luz verde para iniciar los trabajos formales para construir la coalición y tendrán que elegir entre Alejandra del Moral, quien había sido anunciada como candidata del PRI, Enrique Vargas del Villar del PAN u Omar Ortega del PRD. En el Estado de México no somos ingenios, en cualquier escenario sabemos perfectamente que enfrentaremos una elección de Estado, una elección donde el gobierno federal se volcará con recursos, operadores y todo lo necesario para beneficiar a su partido y a quien ya sabemos es su candidata. El Estado de México será la entidad donde no gobernará Morena, se van a topar con pared, porque los mexiquenses no queremos ocurrencias.